Hola Ara, mi nombre es Valentina, soy de Chile, soy nueva de la familia, te quiero desear un muy feliz cumpleaños, que la pases muy bien junto a todos tus seres queridos, que te apapasen mucho y que sigas cumpliendo muchos años más, espero muy pronto conocerte y que vengas a Chile, bye, besitos.